A mí solamente me queda agradecer, evidentemente, a todos los compañeros de la comisión, el trabajo que se estuvo haciendo durante las pasadas reuniones de comisión fue precisamente para hallar la legalidad y, como lo comentaron mis compañeros anteriormente, a un sector que había estado únicamente siendo utilizado en tiempos electorales. Hoy por fin se les reconoce, hoy ya van a tener la calidad legal, van a tener sus obligaciones, bien lo dijo Alicia, pero ya van a también ser respetados con sus propios derechos. Hoy aplaudo que no dejaron ustedes ningún momento de poner el dedo en el reglón en exigir que fueran escuchados, se los aplaudo y recordarles que esta décimo séptima legislatura siempre va a ser un congreso de puertas abiertas para ustedes y para todos los ciudadanos. Enhorabuena y felicitaciones. Gracias.